La percepción de seguridad y confianza en Michoacán aumenta en turistas nacionales y extranjeros tras el arribo de refuerzos militares y policías federales para contener los brotes violentos de fechas recientes en municipios del sur de Michoacán. Me siento muy segura, lo percibo, mucha tranquilidad, hermoso Morelia y les recomiendo a todo mundo que vengan. Porque hay muchas cosas que ver, la verdad es una ciudad muy preciosa. Nos gusta muchísimo México, ya no es la primera vez que venimos, nos gusta y es muy bueno. Presidentes de la capital michoacana destacaron que, pese a que aún hace falta erradicar la inseguridad y la violencia, los avances son notables. Me siento bien, andamos en Morelia, aquí vivo, disfrutando aquí del Paseo Dominical. Bueno, en algunas partes sí se siente, pero en otras no hay ningún problema. Entrevistados en calles del primer cuadro de la ciudad, refirieron que las noticias que se tienen de Michoacán en el exterior, aunque alarmantes, no coinciden totalmente con la realidad que se vive. Algo hemos oído y visto en la televisión, pero bueno, en realidad las zonas turísticas las vemos seguras y tranquilas. Porque en Aguascalientes y en otro lado de la República me recomendaron, tengo un hermano en México y me dijo, ¿cómo vas a ir ahorita a Michoacán, a Morelia? Hay mucho problema y así nos lo han estado dando en los medios de comunicación, de que no viajemos ahorita a la ciudad de Michoacán. Reconocieron que esta mala imagen incentiva que los paseantes no elijan Michoacán, pero la impresión de quienes arriban al estado es positiva. Estando aquí se percibe tranquilidad, o sea, no se... Digo, más bien las noticias son las que luego uno lo pone tenso, ¿no? De lo que pasa al día, ¿no? O lo que no se ve. Pero en general la ciudad se ve muy tranquila. Entonces hacen que muchos de nosotros no vengamos a Morelia, por lo mismo. Residentes de Morelia agregaron que el esfuerzo por asegurar la calma en la entidad comienza a ser notable en las actividades cotidianas de la población. Pues la verdad no sé qué decirle a eso, pero... Le están echando ganas, no sé, pero nosotros andamos bien, no pasa nada, andamos tranquilos. Se está viendo que ya se está viendo más de seguridad. Yo paseo con mis perritos chihuahueños, ahora sí que hay más gente divertida, ya se sienten más libre algunas. La Federación y el Estado anunciaron el arribo de refuerzos policíacos para combatir la inseguridad en Michoacán, especialmente en el sur, así como evitar su diseminación por otros municipios. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV.